Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marta Gómez Gómez, voy a ser vuestra profesora de teoría de la educación, una de las asignaturas más importantes del grado en educación infantil y del grado en educación primaria, puesto que es una asignatura vertebradora de todo el grado y os va a ayudar a sentar las bases para ser unos excelentes maestros y maestras. Antes de explicaros en qué consiste la asignatura, quería daros una información general por si queréis tenerla en cuenta. Mis clases presenciales están abiertas para vosotros, soy consciente de que si estáis estudiando la modalidad semipresencial probablemente no tengáis tiempo para ello, pero en cualquier caso si os apetece algún día asistir a teoría de la educación presencial, tanto en Móstoles como en Fuenlabrada, podéis consultar los horarios en la web. Igualmente en noviembre y diciembre os iré informando porque siempre suelo hacer una sesión presencial final de repaso de la asignatura a través de una sesión lúdica, a través de juegos para afianzar los contenidos, igualmente si estáis totalmente invitados. También quería deciros que a partir de ahora cualquier asunto relacionado con la asignatura por favor intentad escribir a través del campus virtual y se os contestará aproximadamente en la misma semana. Teoría de la educación es una asignatura que estudia el fenómeno educativo desde un punto de vista teórico práctico, es decir, teoría y práctica son dos caras de la misma moneda que están continuamente girando y retroalimentándose. No podemos actuar si no sabemos cómo hacerlo, por lo tanto es importante partir de las teorías, de conocer las diferentes metodologías, cómo trabajar con los alumnos, cómo son los alumnos, etcétera, para poder adaptarnos a ella en la práctica. En este sentido no podemos entender todo esto si no partimos del concepto de educación. Si yo os preguntara a vosotros qué es para ti la educación probablemente obtendría tantas definiciones como alumnos hay. Entonces tenéis que buscar en vosotros mismos qué es para vosotros la educación y empezaréis a encontrar respuestas. En este sentido la asignatura, a pesar de que el título sea teoría de la educación, evidentemente va a haber teoría, pero la idea es que desarrolléis vuestro sentido y vuestra capacidad crítica y reflexiva ante el fenómeno educativo. ¿Por qué, para qué y cómo es importante el proceso educativo en la vida del niño para que desarrolle todas las competencias, toda su personalidad y todas sus capacidades? En cuanto a los bloques temáticos de la asignatura, como podéis ver consta de tres bloques temáticos repartidos en ocho temas. No obstante me gustaría que vierais la asignatura y la entendierais de una manera un poco más interrelacionada. Por eso en el esquema, como podéis ver, vamos a ver tres bloques temáticos que están continuamente retroalimentándose entre sí. En el primero, en el bloque de la educación, vamos a ver que la educación es un fenómeno humano, es algo intrínsecamente nuestro. Vamos a ver que como maestros es fundamental que entendamos cuáles son los principios y los fines de la educación y también vamos a ver un barrido de las diferentes teorías pedagógicas y educativas en la cual nos vamos a ver qué características tiene cada una de ellas para que nos identifiquemos con la que más, bueno, pues las características y demás con la que mejor nos identifiquemos. En cuanto al bloque del segundo, que es el de la enseñanza, vamos a ver la importancia que tiene planificar una buena enseñanza. Cuando trabajamos con niños es importante no caer ni en la hiperplanificación ni en las clases espontáneas y al azar. Entonces, una planificación adecuada es de vital importancia. Esto es un arte. Lo veremos en el quinto tema, en el arte de enseñar. También vamos a ver la importancia que tiene personalizar la enseñanza. Independientemente de que trabajemos con 15, 20, 30 niños, es fundamental que atendamos personalmente a cada uno de ellos. En el tercer bloque temático vamos a ver la importancia que tiene sintonizar y relacionar la teoría con la práctica. En este sentido, en el tema 7 vamos a ver la importancia que tiene que el niño aprenda de diferentes contextos o de diferentes ámbitos educativos y, por lo tanto, de diferentes agentes. Finalmente, en el tema 8 vamos a ver también los retos de la educación. Estos son temas, temas reto, que es importante e imprescindible trabajar con ellos desde que están en infantil, continuando con primaria, porque favorecen mucho al desarrollo de su personalidad. Estos temas retos son la educación en valores. Bueno, pues en cuanto a la metodología, va a requerir de un trabajo continuo por vuestra parte, pero también por la mía. Va a ser una evaluación continua desde el principio hasta el final del cuatrimestre y va a tener un carácter teórico práctico. Por una parte, la teoría, puesto que vais a tener colgados ya en el campus virtual todo el temario, que vais a poder estudiar, analizar y leer a vuestro ritmo. Y por otra parte, el carácter práctico es a través de las actividades que vamos a ir haciendo y que vais a poder aplicar en la práctica lo visto en la teoría. Además, la metodología va a tener un carácter en función de las TIC y ahora os explico de qué manera. En la tabla veis el sistema de evaluación. Consta de dos actividades evaluables obligatorias. El porfolio de la asignatura es un 50% de la nota, es decir, 5 puntos, y es una actividad acumulativa. Esto significa que la nota que saquéis se acumula a la nota de la prueba de contenidos. En definitiva, el porfolio es un trabajo que os va a ayudar a analizar y a profundizar en la asignatura y, sobre todo, va a resultar un instrumento estupendo para estudiar de cara a la prueba de contenidos. Consta de una portada en la que incluiréis vuestros datos identificativos, un título que tenéis que poner a vuestro trabajo, una introducción y expectativas iniciales, que ya las podéis ir haciendo ahora. De hecho, es ahora cuando tiene sentido redactar esta primera hoja. Y luego, por cada uno de los temas tenéis que reflexionar sobre los contenidos esenciales de cada tema. Además, incluiréis un mapa conceptual global de toda la asignatura en la que el objetivo fundamental de este mapa conceptual es que seáis capaces de establecer relaciones y conexiones entre los temas de toda la asignatura. Después, incluiréis una conclusión final y las aportaciones que la asignatura os ha hecho a vuestra formación como maestros. Además del porfolio, la prueba de contenidos vale otro 50%, 5 puntos, y es una prueba revaluable. Esto significa que en el caso de suspenderla en diciembre o en enero, en función de cuando tengamos el examen, tendréis otra posibilidad de reevaluarla en el mes de junio. Es importante que sepáis que para reevaluar cualquier prueba es importante haberos evaluado previamente de ella, por lo tanto, debéis presentaros de manera obligatoria. También, otro requisito fundamental de la asignatura es que para aprobarla es necesario aprobar dicha prueba de contenidos. Aunque os de más pistas un poquito más adelante, ya os anticipo que la prueba de contenidos será una combinación de preguntas de prueba objetiva, verdadero y falso, preguntas de respuesta corta, etcétera. Como veis, ya hemos llegado al 100% de la nota. No obstante, tenéis dos tipos de actividades voluntarias que si queréis podéis realizar. En primer lugar, está la participación en el blog de la asignatura, que es un espacio de aula virtual que os va a permitir intercambiar información, opiniones, etcétera, no solamente con vuestros compañeros del grupo, sino con el resto de alumnos a los que imparto teoría de la educación. Esto es fundamental porque de alguna manera va a suponer la sustitución de las clases presenciales y, además, los compañeros de la modalidad presencial suelen contar lo que estamos viendo en clase, ejemplos que ponemos, libros que recomendamos y es bastante útil también para vosotros. Todos estos comentarios se van a ir registrando en forma de positivos y en la nota final podrá ser redondeada al alza. En cualquier caso, en el campus virtual voy a colgar un vídeo sobre cómo registraros y cómo participar en el blog. También por cada uno de los bloques temáticos tendréis una actividad voluntaria que no será objeto de evaluación, pero sí puede ser objeto de comentarios en foros, en la videoconferencia e incluso en el blog de la asignatura. Os recomiendo que participéis en estas tres herramientas TIC y, de alguna manera, aunque este es un pequeño resumen del sistema de evaluación, debéis de leer la guía docente en la que aparecen detallados todos los contenidos, todas las competencias que tenéis que desarrollar a lo largo de estos cuatro meses y también un poquito más detallada el sistema de evaluación. Y bueno, pues por último, también creo que es importante que os familiaricéis con el campus virtual. Dentro de cada asignatura estos apartados son de vital importancia. La información general donde se va a colgar la guía, el profesorado donde os comento cuál es mi despacho, mis tutorías y demás, los contenidos que es donde vais a tener detallado todos los bloques temáticos, las actividades y demás. El apartado de evaluación donde vais a colgar un documento resumen del sistema de evaluación y, sobre todo, vais a ver el espacio habilitado para colgar las prácticas de cada uno de los bloques y el porfolio. Eso ya está desde el primer día, está todo muy claro para que empecéis a organizaros. Por último, en el último apartado estará otros recursos, que es donde colgar el vídeo de presentación del blog, de cómo registraros, el link y demás. Y bueno, pues sin más, lo único que me queda es que disfrutéis de la asignatura, que no va a ser tanta teoría como su nombre indica y que es muy importante que, bueno, pues que sobre todo empecéis a desarrollar vuestra capacidad crítica y reflexiva entre el fenómeno educativo que es de vital importancia para la formación de los niños. Muchas gracias.